Sus tentáculos nos alcanzan cada vez más cierta, el sueño soñado por el futuro será alterado en algún momento y entonces será nuestro fin, el fin de la raza humana, el fin de la civilización. La civilización, lo llaman civilización esto que tienen, donde hay muertos, donde hay tierras, tierras inundas, donde hay cosas extrañas, que creen que hay alto hotel, es extraño, donde creen que todo es un Dios idiota, es un Dios que tiene, sus propias crisis y técnicos, la humanidad, la humanidad está hecha para ser respetada, para ser usada como esclamo, o los servidores de Jocsodont, inclusive, valen menos que los mismos hongos de Jocsodont, que los humanos no valen nada, vale más, vale más cualquier animal, cualquier ser vivo de este planeta que no coincide con ustedes, los bicéfalos, bicéfalos, porque piensan con dos cabezas, sí, aunque realmente eso no le hacen caso a una, bíperos, pero que solamente saben mover las piernas, no saben utilizarlas, ni siquiera tienen la leve idea de cómo moverte, unos tentáculos, o algo más sencillo, una simple y sencilla cola esponja, cola, como las personas gato, de hulta, hay unos seres más hermosos, las gatas de hulta, de hulta, Mr. Platt, tienen una historia que contarles a ustedes, fuera de los límites, y de los cuentos de la montaña lejana, un cuento, más normal, para una niña más normal, para la gente más normal viviendo en una ciudad normal, donde son más crueles, que el mismo Cthulhu, de Tenerife, la Cthulhu, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.